Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Ferrari Driver Academy firma a su primera integrante femenina, a su primera integrante mujer y se trata de una piloto de 16 años de edad llamada Maya Geug que es nacida en Alicante, España y bueno, y se ha convertido en la primera mujer piloto en formar parte de la Academia de Jóvenes de la Escudería Ferrari y bueno, un sueño hecho realidad, eso es lo que le han comunicado a Maya Geug, Maya Geug, así se llama, de 16 años de edad en el reciente viernes 22 de enero y es que esta piloto española nacida en Alicante se convierte en la primera mujer en entrar a formar parte de la Ferrari Driver Academy la escuela de jóvenes pilotos de la escudería con cuartel central domiciliado en Maranelo bueno, luego de un amplio programa de selección dentro de la iniciativa promovida por la comisión de la mujer en el motor de la FIA o sea, esta comisión se llama Girls on Track Rising Star que comenzó a mediados del reciente mes de octubre en Pol Ricard las cuatro finalistas se sometieron a distintas pruebas en Maranelo hace ya casi dos semanas bueno, junto a Maya Geug estuvieron la francesa Doriane Pin de 17 años y las brasileras Antonella Bassani de 14 años de edad y Julia Ajov de 15 años de edad, las cuatro realizaron una serie de pruebas que evaluaron no solamente su velocidad punta sino también su potencial aunque la holandesa salió ganadora Ferrari le ofreció a todas un test en su máquina de carreras 488 Challenge EVO que tiene como potencia más de 700 CV con la que compiten los pilotos de la categoría Ferrari Challenge bueno, Geug nació precisamente en España pero tiene nacionalidad holandesa de su padre y además su madre es de nacionalidad belga esta joven corredora asegura haber heredado la pasión por el motor de su progenitor y se subió a un kart por primera vez con 7 años de edad en las navidades del año 1011 le regalaron su primer kart y dos años después comenzó a competir quedando subcampeona de España Alevín en 2015 ganando la WSK Final Cup 60 minutos en el año 2016 bueno, más recientemente quedó decimosegunda en la WSK Euro Series OK y séptima en el campeonato europeo FIA de OK de 2020 y esto fue lo que comentó Geug bueno, nunca olvidaré este día estoy muy contenta de ser la primera mujer en unirme a la Ferrari Driver Academy ganar la fase final de Girls on Track Racing Star de la FIA me hace darme cuenta de que tenía razón en perseguir mi sueño a convertirme en piloto daré mi máximo para demostrar a la gente que creyó en mí que merezco vestir los colores Ferrari y tengo muchas ganas de empezar a preparar mi primera temporada monoplaza Maranello bueno, como sabemos Maya Geug va a regresar a la ciudad italiana en los siguientes días para comenzar su primera temporada en las máquinas monoplazas en la que va a debutar en un campeonato Fórmula 1 que está todavía por determinar por su parte, el jefe de escudería Ferrari de Fórmula 1, Mattia Binotto dijo esto este es un momento clave en la historia de la escudería Ferrari y su academia que tiene el objetivo de formar pilotos que puedan llegar a la Fórmula 1 ahora por primera vez una mujer se unirá a ella este año irá formándose con nosotros y competirá en un campeonato DF4 certificado por la FIA la puerta de entrada a los monoplazas la llegada de Maya es una clara indicación del compromiso de la escudería en hacer el motor más inclusivo este proyecto es un nuevo elemento de la FDA ya que ha demostrado su gran éxito 5 de los 9 miembros han logrado llegar a la Fórmula 1 y 4 de ellos estarán compitiendo en este 2021 al máximo nivel del motor y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao